Hola soy papalucas y aquí en un nuevo vídeo del milcreate bueno antes de empezar el vídeo felicitaron las fiestas porque este es el último vídeo del año espero que sea mucho mejor que este maldito año 2020 y bueno os voy a poner un poquito en situación resulta que la primera parte del vídeo vemos un accidente que aquí lo estamos viendo y vamos a lotearlo la segunda parte del vídeo fuimos a buscar un poquito de pvp cuando escuchamos c4 estaba enradiando una base bueno y vamos a investigar y vais a ver lo que nos ocurre porque nos ocurre un poquito de todo bueno y espero que os guste este vídeo y fabry voy a lotear lo que pasa que voy a dejarte ahí las cosas porque si no no voy a poder lotear voy a ir con una pistola me la dejo en la roca vale vale no me deja tirar porque no me deja tirar las cosas tío ahora me la dejo donde es que voy para allí en pirámide pegado el río entre pirámide y cine pues vaya vale es justo en la en la base vale 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 Uff, este es el que tiene, este es el que tiene cosas. Vale, lo he pegado todo. Vale, si. Subir para la carretera os juro. Pensa dejar cosas en la base, me imagino, ¿no? Eh, no se que tiene... Nada, repartir. No, podemos repartirlo y seguimos el tema. Vale, vale. Podemos campear uno, tío, también, ¿no? Si, podemos campearlo. Tirate al piso, pase por los dos. Si, me voy a tirar y lo voy a ir tirando todo. Tengo aquí una DDK-18. ¿El león? Hay balas de 22 y balas de 9, de AK. Claro. De repente, suena la alarma. Una tormenta. Ahora son súper, súper peligrosas. Tienes que refugiar porque te mata. Y bueno, dicho y hecho, vámonos corriendo al sitio más cercano que tengamos a intentar refugiarnos. Vale, no tenía mucha cosa, ¿vale? O sea que... Nada, nada interesante. Una DDK sin balas. A la DDK sin la Repair Kit, José. Ya, pero no... Ya lo he tenido que dejar en el suelo porque es que no he podido... Eh... Lo he tirado todo lo que no valía. Y... 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 ¿Qué estáis? ¿En el búnker del...? De Pine. Sí. Vale, voy para allá. ¿Está en atrás de León, va? Estoy en ello. Es lluvia. Creo que es lluvia nada más. Pero... No sé si es lluvia ácida. Es ácida. Es ácida. Podemos estar en una casa. Yo me meto en una casa. Porque ahora hace mucho más daño también esta. Me meto en una casa. Perfecto. Sí, mejor, mejor. Y ahora... ¿Te metiste al búnker, León? ¿Te metiste al búnker, León? ¡Leon! 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 Yo estoy en el búnker. Sí, sí, estoy en el búnker. Sí, estoy llegando, estoy llegando. Quédate fuera, esa lluvia ácida. Que así me protejan los... Cuando íbamos dirección, carpas militares, a ver si nos podíamos equipar o a ver si veíamos a alguien y lo cazábamos... C4. Y estaban raideando una base muy, muy cerca. Entonces vamos a cotillear o a poderlos cazar y vais a ver todo lo que nos ocurre. Estoy haciendo a carpas. Espero que no sea. ¡Uh! ¿Escucharon? Están raideando, están raideando. Sí, aumenta. A la izquierda. ¿Dónde la izquierda? No, no, no. Están raideando. La base es a la izquierda, arriba. Lo vi, lo vi, la explosión. Sí, sí, sí. Mátenle a esos lobos, matenle a esos lobos ahí. ¿Me siguen ustedes? No. Estoy con el lobo, tío. Es que no sé qué base es. La de arriba, José, la de la carretera. Sí, sí, sí. Pues voy a ir por la colina, eh. ¿Saltad, Leon? Salto. Ajá, tío. Otro estuiche. ¿Qué? ¿La de la colina, dices? Esta que está acá, esta que está acá a la derecha, Leon. Leon, vamos por la colina, que el de la colina se ve. No sé. Pero déjalo raidear y le quitamos todo. Vale. O da igual. No. Nada. Bien. Hay un auto acá abajo, mirá. Un tractor. Sí, lo veo. Qué es esa base que tenemos delante. Sí, esa base. Así que... Tengan cuidado, porque si no tiraron más el 4. O están adentro, o nos vieron o no escucharon. Estoy donde el tractor yo. Bueno, no nos movamos muy, muy rápido, eh. Leon, ¿tienes algo para comer? No. Ahí te veo de ti. No. 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 ¿Nos veis? Algo que... No. ¿Y si están radiando por el otro lado? Claro. ¿Y si subimos a una una conga, eh? ¿Si subimos para arriba? Entonces. Sí, 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 sí. Pero ahí te espacio, intentad que no se escuche mucho. Quédate, 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 ¿cómo estás? Quédate ahí. Yo tengo que tener radiación, me voy a ver abajo. Han parado, no sé si es que han entrado. ¿Has subido para arriba, Josema? Sí, yo subido para arriba. Yo también. Estoy mirando con prismáticos, pero no veo nada. Veo a uno escondido en unas hierbas de roja. Ah, es el Fabri. Vale, 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 eres tú, Fabri. Lo tenía que asegurarme. No, está bien, por eso, está bien. Me voy a acercar, eh, chicos. Estoy por encima tuya, Fabri, ¿vale? Vale. Que te vi la bandana roja. Y ahí me dio. Silencio. ¿Dónde, Leon? ¿Vos están corriendo, Josema? Sí. Joder, qué mierda, de puro lag, colega. ¿Dónde están, Leon? ¿Dónde están? Creo que ha muerto. Si no ha muerto, un poco le queda. No creo que esté solo, Leon. Tampoco te juegues tanto porque... No va a venir a rayar solos. Pero lo raro es que no... Lo raro es que no haya nadie para alrededor. ¿Para qué entraron, José, ahí están adentro? No estoy acercando. Estoy por... Por el otro lado de la base, por donde han... Han roto ellos. Se han roto por ahí, se ve roto. Ah, está roto entonces acá para que está adentro. Ah, pero no los escucho, tío. Bien, está cubriendo, paraditos. Tío, pero yo tengo un lag... Vale, pues vamos los tres. Ahí hay una mochila tirada en el suelo. Acá están las cajas. Mira, una granada. Cajas picadas... No tiene nada, boludo. A ver... ¡Ah, tiene estructuras! Mira para la base, para nosotros. ¿Tiene? Un montón de estructuras para la base nuestra, boludo. Venga, vamos. Todas de metal. Bueno, más de eso no puede llover. ¿No tenían secundas granadas, muchachos? No, eh... Una granada tiene. Y esto acá no podemos saltar. Ah, si rompemos esta caja, el todo, saltamos. Ya, pero no creo que haya nada más. Caja, ¿sí? Escucha, ¿no tenéis balas de Stanak o de AK? O no. No puedo ir. Bala de AK, José. Bala de AK, te dije, eh. Cógelas. Toma, las tiro al suelo. ¿Dónde? Se me las corre. Uh, tiene un montón de estructuras. Tiene un montón de estructuras. Tengo de... Le dejo las recetas estas porque no las quiero. Vamos a romper la caja de arriba. Déjame la caja de abajo que voy a sacar un pico. Eh, Toma, yo tengo un pico, te lo tiro. No, no, pero acá hay meleta y me voy a pegar entre todos, tío. Déjame la caja de abajo. Que no me deja... No me deja por... Por excesivo peso, tío. Sí, no, a mí tampoco. José, déjame la caja de abajo un poco. Espera, que voy a coger esto porque me interesa más coger esto. Te... La de arriba, ¿no? Le pico. Sí, ese. Claro que conseguí. Pero la de arriba. ¿Dónde mataron? ¡Oh! Que no, que nos ha matado la caja a los tres. Sí. ¡La caja! Nos ha matado la caja a los tres, sí. ¿Cómo puede matarte una caja, por...? No, nos han tirado un C4, ¿vale? Que nos ha matado la caja a los tres. Pues vamos para allá, corriendo. ¿Cómo te va a matar una caja? Sí, sí, tío. Que no he visto yo. O sea, nadie ha disparado ni nada. O sea... Capacá que había una plataforma arriba de la caja. Piedad, boludo. Bueno, vamos para allá, corriendo. Vamos para allá, corriendo, tío. ¡Vamos para allá, corriendo, tío! ¡Hostia, puta! Se te ha matado la caja, tío. Y veo un tipo aquí. Estoy en el barrio gilano. Voy para allá. No sé. No sé. Como habéis visto, hemos muerto los tres. No sabemos qué ha pasado. Dice León que fue un bug y nos mata a los tres. Pero para mí, sinceramente, que eso nunca nos había pasado. Para mí, que alguien tira un C4 y como morimos al estante, no lo llegamos a escuchar. Pero bueno, yo estoy llegando y vamos a comprobar realmente lo que ha ocurrido. Yo creo que puede haber sido una trampa que haya puesto el tío que cuando rompes eso se cae la valla y los mata. También puede ser, ¿no? No, si están todas rotas y abiertas las cajas. Sí, pero que la rompas entera. Mira, los cuerpos están. ¡Ah! Hay un tío, un tío, ¿no? Ves como hay un tío petado que me ha matado. ¡Hijo de puta! ¿Ves como...? Sí, es que era muy raro lo que había pasado. Sí, nos tiró un C4. Nos tiró un C4, nos tiró algo. No vayáis ya, o si queréis ir, está adentro. Entrad los dos a tope a pegarle. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Como habéis visto, vimos una base que la estaban raideando. Fuimos a investigar, matamos a uno, conseguimos entrar. De repente morimos los tres. Lo más probable es que no hayan tirado un C4. Llegué yo y me mataron. Y yo ya me tenía que desconectar porque ya era hora de la cena esta de Navidad. Mis compañeros se quedaron un ratito más para ver si podían recuperar algo o matarlo. Aunque no tenían nada. Llegó Fabri. Llegó León. También los mataron. Y me dijeron que había dos tipos fuera y dos tipos dentro. Y bueno, cosas que pasan. No pasa nada. A volver a lotear. Bueno, y espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta otro nuevo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!